Y ser feliz nunca me ha salido caro Ahora veo todo claro Con dinero, sin dinero Y provecho es caro Y con nadie me comparte Hey hey que pasa, que pasa, que paso Dime bebe, diga en dura es un jet Dica menos que lo que controlando La vuelta de Tegu San Pedro Bueno, esto es Wedy, hoy estoy activo para reaccionar Al nuevo temazo de Bad, 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 Bad Bunny, hoy estoy aquí para reaccionar Al nuevo tema que ha sacado, llamado Caro, eh, nada, tiene dos días 9 millones de visitas Está el número 3 en tendencias aquí en España Eh, y nada Todavía no sé que he hecho, que no lo he reaccionado Bueno, no será porque he tenido el ordenador estopeado También, pero bueno, y nada Si me conocéis, mi nombre es Edu, tenéis por aquí mi Instagram Aquí os podéis suscribir en mi canal Bueno, aquí no, pero si bajáis Os suscribís Y dais like, activáis la campanita Y ya está, que subo vídeo diario Y que más, ah, por cierto, yo lo que suelo hacer Es dar mi opinión de la canción a la que voy a reaccionar De 0 a 10 al final de la canción Y vamos a hacer una cosa Al acabar la canción, pausáis el vídeo Básad los comentarios Y puntuáis vosotros de 0 a 10 Vuestra opinión sobre la canción Así que nada más Y más de canciones dentro vídeo Uy, 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 uy Esto se ve mal Esto se ve No sé por qué me voy a poner en HD Si no está en HD Coño Se mamó A ver con qué nos sorprende Bad Bunny en el día de hoy Esta canción ya la sacó en su álbum Pero yo creo, sinceramente Que nunca la llegué a escuchar No sé por qué No sé si era porque tenía pocas visitas o algo Que nunca la llegué a escuchar Quiero yo recordar Tampoco estoy muy seguro Pero bueno Estoy aquí para reaccionar al videoclip Y ya está Bad Bunny haciéndose la manicura Oye, por cierto Sobre esta canción Se han subido muchísimas fotos De Bad Bunny Besándose con una chavala Con una chica Como que estando de novios O no sé Así que si sabéis de algo de eso Ponedme en los comentarios Porque no he estado muy al tanto No sé quién coño es No sé qué ha pasado Bueno, voy a ver el videoclip A ver si me he explicado ¡Ey! ¡Ey! O sea, no pongo aquí una bomba Ahora mismo En efectos de vídeo Porque he perdido todo Porque se me ha estropeado el ordenador Y no tengo nada de edición Pero ahora mismo Se me ha explotado la cabeza O sea... ¡Ey! Tú no ves que yo soy caro De lejos se nota que mi flow es caro Que con nadie me comparo Yo lo llevo inormal, me miran raro Oye, es cosa mía O esta chica tiene más flow incluso que Bad Bunny O sea, no sé si me estoy pasando Pero yo la veo y digo ¿Ok? ¿Ok? Es que no sé si es porque se parece mucho a Bad Bunny ahora mismo Estoy flipando Oye, pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Que pa' ti soy caro Antes mami decía Está todo caro Oye, pero Bad Bunny ya no va a salir más en lo que es el videoclip ¿O cómo? Porque no sé, me sorprende que haya aparecido la chica ya tanto A ver, no sé Oye, esos tiempos se acabaron Yo soy como Durán Yo la cogí y va pa' largo Como si fueran disparos Las reglas yo las rompo Y la reparo Yo sé que ese culo es caro Oye, alto cochazo Se han... Alto coche Alto coche no sé si es un Lamborghini Si es un Porsche ¿Qué coño es? Pero parece un Lamborghini Pero oye, la chica le da un tremendo flow, eh Al videoclip Mis 10 Otra vez me preguntaron ¿Te importa a ti, eh? ¿Cómo soy yo, eh? ¿Qué digo yo, eh? ¿Qué hago yo? ¿Qué caro te importa? Criticar sin dar ejemplos Que jodias manía Oye, es que ese amigo S se parece muchísimo a DJ Luya O sea, no sé Se parece muchísimo, eh DJ Luya Oye, pero en serio Alto videoclip Se han marcado aquí No, es un Ferrari Pues mira, ni Lamborghini Ni Porsche Ni nada Es un puto Ferrari, ¿vale? Madre mía La he liado, la he liado Ya está Ya la he liado Es seguro que no habéis llegado a esta parte del vídeo Y cuando he dicho que es un Lamborghini O un Porsche Habéis bajado los comentarios Y habéis ido a unos cabrones Está, me he confundido, joder No sé cuánto valgo Pero sé que soy caro Y ojo, tremenda imagen Presentamos aquí, ¿no? Justo la he parado aquí En ese fragmento Y creo que no había otro mejor Creo Dámelo a Tony, dámelo Dámelo, joder No me lo da O sea, no sé si es porque No estoy prestando atención al bioclip O no me estoy entrando de nada Y ya está ahora mismo Eh, no sé Que me flota la cabeza ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz En serio, chicos Hoy más que nunca Quiero que me expliquéis el concepto del vídeo aquí en los comentarios Porque no me entero de nada No me entero ¿Hay un volcán? ¿Llamas? No sé, tío No, en serio Eh, la canción me parece brutal O sea El flow que ha llevado al principio de la canción Y ahora como Es que no sé qué ha pasado en el vídeo, clic, joder No sé Os lo juro que no lo sé Tendría que mirarlo dos veces O tres o cuatro Pero, joder Ponedlo mejor vosotros en los comentarios Porque dicen, no sé, no Fuck it ¿Pero por qué le da un beso a Bad Bunny? Cáquenme los Cliques Brutal Brutal, 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 brutal Brutal O sea Brutal, brutal Brutal Por cierto Compraros mi nuevo libro De Gre ¿Qué hago haciendo promoción de este libro? No, no lo entiendo No, no lo entiendo No, no lo entiendo No, no lo entiendo Por favor Explicadme qué pasa Qué está pasando No, no lo entiendo No entiendo nada Y bueno, mi gente Espero que os haya gustado Este fucking vídeo Espero que os haya gustado Esta canción Tanto como a mí Aunque no haya entendido Una puta mierda Pero para eso ya estáis vosotros Para explicármelo todo Así que nada Como ya he dicho al principio Tenéis por ahí mi Instagram Podéis suscribir al canal Subo vídeo diariamente Podéis dejar un link En este vídeo Que ayudaría muchísimo Y nada más Explícame qué ha pasado En este vídeo Y por qué no lo entiendo Pero bueno Fuck it Mi nombre es Edu Nos vemos en la próxima Genshin Chau 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 a